Hola, mi nombre es Ashley, bienvenidos a este canal Espero que el día de hoy se encuentren súper súper bien La verdad es que el día de hoy estoy bastante contenta, como podéis ver No sé si os dais cuenta de que por detrás mía hay un pequeño cambio Y es que hace muchísimo tiempo quería cambiar de color Mi pared, la verdad que me apetecía gris, pero no sé si os podéis notar que es un poco gris Un poco gris tono tirando azul, pero bueno, me gusta Y bueno, en el día de hoy, como pudieron haber visto ya en el título de este vídeo Les voy a estar trayendo 10 ideas de vídeos para Navidad Porque no, la verdad es que a mí me encanta muchísimo esta temporada de Navidad La decoración, ideas, etc. Así que si os gusta todo este tipo de contenido, estar atentos por aquí por mi canal Que puede ser que me ponga a hacer vlogmas Si no sabéis lo que es vlogmas, es un tipo de vlog No sé, día con día, los días antes de Navidad Y enseñar cosas de Navidad, etc. Pero bueno, en este vídeo vamos a estar viendo estas 10 ideas Que creo que os pueden gustar muchísimo Así que ya sin de darme tanto Ahora sí, vamos a ello La primera idea que voy a presentar es la decoración La decoración es algo que ahora mismo está súper en tendencia Y la decoración nos puede ayudar a esas personitas Que andan buscando alguna decoración para su casa O que quieran decorar su árbol O algún ricosito de Navidad Pues esta primera idea es para eso Para podernos motivar un poquito más a otra persona Para que puedan decorar de esa temática que es la Navidad Los siguientes son los vlogs La verdad es que los vlogs a mí me encantan Se les gustaron muchísimo Y es por eso que lo quería meter aquí En estas épocas la gente Alguna vez no está tan cerca de su familia O no puede estar ese día Pues los vlogs es como un poquito más de acercamiento Y es por eso que lo quería agregar aquí Porque por ahora se va a estar viniendo la temporada de los vlogmas Y creo que os puede gustar muchísimo esta idea Puedes grabarte en tu casa Haciendo galletas Haciendo de comer Bueno, la verdad es que el vlog Siempre lo dice tal cual la palabra Para enseñar un poquito de tu día a día Las siguientes son las recetas Que las recetas a mí en verdad me encantan Sobre todo de galletas De pasteles De comida, etcétera Y ahora que se viene la temporada de Navidad Todo el mundo está buscando recetas nuevas De postres De comida Para traer algo nuevo en su mesa Y en este caso Os quiero recomendar muchísimo esta idea Ya que es una idea que suelen buscar muchísimo Si te están gustando estas ideas Recuerda que te puedes suscribir aquí abajo Para poder estar atentos a mis videos Los siguientes son los viajes Los viajes que es algo que la verdad me encanta Este lo voy a agregar porque Ahora se acerca la Navidad Hay sitio en el que podemos estar visitando Que de acuerdo así súper bonito Y es como tipo vlog sería Pero quería agregarlo aquí Porque en específico Por ejemplo puedes enseñar un portal de Belén O alguna decoración De algún sitio que tú creas que a otras personas Les pueda gustar Los siguientes son las manualidades Las manualidades la verdad es que esto es algo Que muchos buscan Como DJY O hazlo tú mismo Y la verdad es que este tipo de contenido También se consume muchísimo en YouTube Más en estas épocas Donde la gente tiene un poquito más de tiempo Para poder estar decorando su casa Sus habitaciones O cualquier rinconcito que más o menos tenga Por ejemplo a mí me gustan los arbolitos Estos así súper pequeñitos Que están hechos de papel o de lana La verdad es que me encanta este tipo de decoración Y la verdad es que es súper súper fácil de hacer Puedo hacer un tutorial O si ya sabes alguna idea Que ya hayas hecho ya en años anteriores Lo puedes también estar mostrando por aquí Los siguientes son unboxing de compra La verdad es que a mí me encantan los unboxing Cuando son tipo sala de un móvil nuevo O alguna cosa que me llame un poquito más la atención Como son las cámaras, los focos, etc. Y en este caso los unboxing te pueden ayudar Porque ahora en la temporada de Navidad La gente hace regalos así súper grandes Como es que por ejemplo la Alexa que se ve en Amazon Muchas veces la suelo ver Que la regalan por Navidad Así que si tú tienes una Alexa que te la hayan regalado O te la vayan a regalar en Navidad Algún videojuego puedes hacer un unboxing Entonces puedes estar mostrando Dando tu opinión Saber qué es lo que te gusta Y lo que te han regalado O ya sea que lo hayas comprado tú Por ti mismo para Navidad Y recuerda que si te gustan los unboxing Me lo puedes estar dejando aquí abajo en los comentarios Que os parece que yo hiciera algún que otro unboxing Una vez al menos Sé qué pensáis de esto Los siguientes son los juegos de Navidad O ya puede ser juegos de mesa Como el ajedrez O al Monopoly Y en este caso puedes estar enseñando Algunos juegos nuevos O alguna idea que tú tengas De algún juego de mesa La verdad es que este tipo de cosas Los soy yo buscar muchísimo O algún juego en el que he visto Que mueven un regalo E intentan abrirlo Bueno, cositas así Sobre todo juegos que puedas interactuar con tu familia O que puedas enseñárselo a otros Para que también lo puedan hacer Ya por penúltimo Tenemos las recomendaciones de películas Si es verdad que ahora en esta época Suelen dar ya sea una semana O dos de vacaciones Y las personas quieren entretenerse Un poquito más En este caso puedes hacer una lista Por ejemplo 50 películas Que tienes que ver por Navidad Sí o sí Cositas así Para que la gente también pueda estar viendo tu contenido Y también al mismo tiempo Puedan estar recomendando Desde tu propia experiencia Para que las personas también puedan ver esas pelis Esto sobre todo lo quiero englobar esta idea En recomendaciones Puede ser de libros De juegos Bueno, de lo que tú quieras Ya por último Pero no menos importante Os quería dejar esto Los tags La verdad es que rondan muchísimo por YouTube Pero puedes hacer un tipo de tag Tipo Navidad Tag de 10 canciones navideñas Tag de 10 canciones Que debes de escuchar sí o sí Ya esto va a depender de cada persona La idea que tenga Pero os quiero dejar en claro Que este tipo de ideas Es un poco para que vayáis teniendo Más o menos Una lluvia de ideas Y podéis sacar vosotros Vuestra propia conclusión De qué vídeo queréis mostrar Y es por eso que os quería compartir Estas 10 ideas Y bueno, recuerda Que si este tipo de contenido Te gusta Tipo Navidad Y eso me lo puedes estar comentando Aquí abajo Y si quieres un saludo En el próximo vídeo Me puedes estar dejando Este emoji Que te dejaré por aquí al lado Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Chau 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 ¡Gracias!